Hola de nuevo amigos, el día de hoy reaccionaremos al trailer oficial de Garden of Bambam 6, así que vamos Y miren amigos, lo primero que vemos son estos personajes que parecen babosas arrastrándose Y cuando vemos la próxima escena, vemos la cara de un personaje nuevo Pero parece un poco extraño, es morado Y vemos la casa de alguien, ¿quién será chicos? Y miren, estamos ahora en el juego y somos perseguidos por estas cositas chiquitas pequeñas amigos Y ese es Nap Nap amigos, de color morado Y ahora estamos en el juego, en una especie de hospital Y alguien está cayendo, no, creo que era Jester amigos Y ahora me estoy dando cuenta que estas cosas salen moradas porque son nuevos personajes Y ahí está amigos Parece Jester pero de otros colores Y estamos en las ubicaciones de los nuevos lugares del videojuego Y miren, este es Kittisaurus amigos, esa era su cara También somos perseguidos por Jester, ¿y este personaje quién es? ¿Qué es esto amigos? Miren, estamos en una especie de... Uy no, no amigos ¿Qué es esto? Los juegos están más épicos Y esta es Bambalina Eso sí creo que era de ella chicos Y ahora estamos en un laberinto, miren Y por último creo que estamos viendo la escena final Como una imagen con los nuevos personajes Y esto está en el canal oficial de Euphoric Brothers Si ustedes quieren verlo Miren, veamos lo último que aparece Luego vamos a volver a ver el video Pero cosas por cosas amigos No, ¿qué es eso? Hay algo No ¿Qué personaje es ese chicos? Es la primera vez que lo vemos No, qué miedo Y aquí vemos la primera escena amigos Cuando están cruzando por la cámara Una especie de monstruos que parecen babosas Miren chicos Parecen caracoles Sin su caparazón Aquí están, sus ojos Y su boca, miren Y a ver, vamos a continuar Lo que sí me he dado cuenta Que paran en grupos Vamos a ver la próxima escena amigos Estemos atentos y veamos cada cosa ¿Este personaje quién es chicos? Miren Sus ojos Un ojo lo tiene como especie de flores Y el otro normal Creo que este personaje es Jester Pero por el color morado de fondo No puedo decir que sea él chicos Puede ser otro color de personaje Luego de esto Vamos a ver Aparece la casa de alguien ¿Pero quién es? Miren Hay una carretera en medio O sea, no hemos visto en Garden of Baban autos O bueno, creo que sí vimos Pero miren Detrás de esto En la casa Parece que debe estar viviendo alguien Y aquí a la derecha Hay una especie de prisión amigos No puede ser Vamos a ver Continuemos viendo esta escena Hay algo aquí arriba Es la habitación de un personaje Y ahora chicos Miren Aquí está Otra vez estos personajes Pero ahora sí estamos en una escena del videojuego Cuando sale esta mira Es porque estamos en el juego Y parece ser que sí nos encontraremos a los personajes Y seremos perseguidos por ellos Y vamos amigos Miren No es uno Son varios Y aquí escapamos O sea Estamos dejando atrás Estas cositas Y nos escapamos por la puerta El siguiente personaje Parece ser que va a ser Nab Nab O Nabnalina Por esta cosa morada Que tiene aquí en la cabeza Debe ser Nabnalina amigos Y miren Solo sale eso O sea Aquí estamos ahora chicos En otra parte nueva De los escenarios Y lo que parece ser Va a ser Un escenario médico Para los que se recuerdan Los únicos personajes médicos Son el doctor Fluffypants Y la doctora Y miren amigos Está muy parecido En la siguiente escena Vemos como cae La mitad de un personaje Y si continuamos Vemos la otra mitad chicos Y este personaje Es Jester Pero está dividido en dos No sé que le habrá pasado Y ahora sí Miren amigos Esta escena podemos ver Que hay dos personajes más Pero estos sí No los conozco Hay un personaje Con dos ojos Y uno con uno ¿Quién será amigos? No recuerdo Un personaje así Y ahora miren Vamos a volver A ver el regreso De Monster Opila Y está volando Pero en qué lugar Miren chicos El lugar es muy grande Parece que lo han liberado No amigos Miren Aquí está Jester En una esquina Triste o llorando No sé qué le pasa Alguien lo ha traicionado Creo Vamos a ver Qué más amigos Miren Podemos ver escenas Creo que aquí van a ocurrir Los retos del videojuego Y este personaje Miren Este para los que recuerdan Es Kittisaurus Los que han visto escenas De capítulos Pueden reconocerlo Porque es una especie De sorrito Amigos Y ahora estamos En una escena Del videojuego También Miren Aquí estamos siendo Perseguidos Por Jester Y aquí hay otro personaje ¿Quién es amigos? Pueden ver la cara Pero Yo no recuerdo Tampoco A este personaje Vamos a ver Ahora Otras escenas Y miren amigos Esto Está que nos muestra Una escena En un patio Y uno de los próximos retos Es este Miren Tenemos que saltar En este parkour Y presionar los botones Pero si presionamos El incorrecto Estas cosas Nos botarán De donde estamos parados ¿No amigos? Y ahora sí Esta escena Nos muestra Un personaje nuevo Pero este personaje Si lo conozco chicos Es Bambalina ¿Verdad? Por el moño A ver Miren Es de color morado ¿Por qué todos Saldrán de ese color? Y como vemos aquí amigos Estamos En una especie De laberinto ¿De quién será Ese laberinto? Deberá A ver algún personaje Que esté escondido ahí Y como vemos Los personajes Que aparecen En la imagen final De El videojuego Parece que son los mismos No ha cambiado mucho Y lo más importante Es esta escena amigos Miren El lugar en el que estamos Es un lugar muy grande Pero también Está muy oscuro Y cuando vemos Hacia la parte de arriba Vamos a ver Que es un monstruo Que para en los techos Y miren No ¿Será este El personaje Más malvado Del videojuego amigos? No puede ser Parece una especie De Nap Nap Pero Versión monstruosa Amigos No Miren Creo que a él Le ha pasado Lo mismo Y ahora Miren Si analizamos La escena Si analizamos La miniatura Del video Podemos ver A estos personajes Nuevos Y como Bambam Y Jester Están juntos Chicos Parece ser Que esta vez Vamos a tener Que pelearnos Contra estos nuevos jefes Y que esta vez Será un poco Más terrorífico Y bueno amigos Eso ha sido todo En el trailer Oficial De Garden of Bambam 6 Si te ha gustado El video Por favor Dale like Y suscríbete Y sin más ni más Nos vemos amigos En el próximo video El video